11 con 14 minutos, ¿a qué hora juega Argentina? A las 2 de la tarde, la guidencia. ¿Y ya sabés cómo va a formar Argentina? Sí, tenemos la formación, ha dicho Alejandro Isabela que esto va a ser para probar a algunos futbolistas que normalmente no tienen rodaje. Lo más importante es para los árabes, que va a estar en el mes y que se pegó un susto bárbaro. Se pusieron una escopeta, una escopeta, una carabina. Una carabina en el cuello cuando lo estaban cuidando cuando bajó del avión. Romero, Tabaleta, Fernández, Colochini y Rojo Costa, Tino Costa, Mascherano Di María. Tino Costa juega en el Valencia, jugó en el fútbol de Mendoza, es poco conocido en la Argentina. Mascherano Di María, Agüero, Messi y el Toto Salvio que jugó en Lanús en la Argentina y ahora juega en el Benfica de Portugal. Son futbolistas como Costa y Sabio y el Toto Salvio que tienen poco rodaje y va a aprovechar este partido Alejandro Isabela para mirarlos en competencia. Será el último partido de la temporada 2012. Mirá el hotel donde está la ciudad de Argentina. Yo creo que es impresionante, ¿no? Un lujo y una seguridad extrema. Buen totales y hotel. Sí, impresionante. Todas las mejores comodidades. 18.000 dólares. Dice Galacia, la suite más grande, la más importante, sería la suite tipo presidencial. Es la más 18.000 dólares por noche, por noche, por día. Ahí está alojada la selección argentina que juega, reitero, en un ratito a las 2 de la tarde frente a Arabia Saudita allí en Real. Gracias. 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 Gracias.